El león nunca ha querido que el resto de los animales de la selva dictasen normas, porque las normas siempre nacen para defender al débil, salvo en esta locura del delirio neoliberal donde las normas se han hecho para defender a los poderosos. En ese sentido, yo creo que va siendo hora de que los pueblos despiertos empiecen a reclamar por todos los rotos de los últimos 500 años. Es imposible entender el desarrollo de Europa, el desarrollo de Estados Unidos, el desarrollo de Canadá, de los países, del propio Japón, sin la depredación de países débiles. El subdesarrollo es la otra cara del desarrollo. Y en ese sentido, creo que es de sentido común que los países ricos empiecen a pensarse a sí mismos como responsables de restaurar todo lo roto. Y que por tanto, en este momento, donde tenemos que empezar a dar marcha atrás por el deterioro ecológico, a quien le corresponde pagar el precio más alto, no es a los países que todavía no han podido desarrollarse, sino a los países que se han desarrollado que tienen que empezar a frenar en su nivel de consumo. Hoy sabemos que, si se extiende a China el nivel de consumo de Europa, se termina el planeta Tierra. Harían falta tres planetas tierras para satisfacer el nivel de consumo que tienen los países ricos. Hacen falta tribunales internacionales que expliquen cómo la existencia de países pobres está íntimamente ligada a la existencia de países empobrecedores, a la manera del tribunal Russell, que investigó los crímenes de la guerra de Vietnam. Estos tribunales deben evaluar con todas las partes el costo del colonialismo, de las invasiones, del robo de materia prima, de la esclavitud, del comercio desigual, de la exportación de desechos tóxicos, del fomento de guerras y dictaduras. Es curioso que son precisamente los países ricos los que no quieren aprobar acuerdos mundiales para frenar el deterioro ecológico o para ayudar a los países empobrecidos a recuperar tasas de desarrollo más elevadas. Recuerdo que en 1992, cuando la cumbre de Río, la primera cumbre climática, el alcalde de Río de Janeiro, en Brasil, recibió a los miembros del G7 haciéndoles un obsequio, una motosierra eléctrica. Que era una manera de decirles que si la Amazonía realmente es una cuestión de la humanidad, habrá que financiarla entre toda la humanidad. Es muy hipócrita decirle a los países que aún mantienen biodiversidad porque no han sido víctimas de la explotación capitalista del norte, que ahora se les diga que tienen que mantener la biosfera que pertenece a todos los seres humanos porque a nosotros ya no nos quedan bosques. En ese sentido, creo que el protocolo de Kioto repensar la deuda externa, la deuda ecológica, no como la deuda que tienen los países pobres respecto a los países ricos, sino la que tienen los países ricos con los países pobres, por lo que se robó con la esclavitud en África, por lo que se robó en materias primas de América Latina, por las veces que se ha pagado la deuda externa. Todo eso tiene que revertirse. Amerita un tribunal penal internacional que reconsidere estos elementos para que el norte recapacite y se vea obligado por una sanción mundial a terminar con esta locura de que un ciudadano blanco, varón y occidental vale lo que mil personas del sur, morenas, mujeres y empobrecidas. Durante algún tiempo, los movimientos sociales han ofrecido respuesta solo en la superficie de los problemas. Esto es así porque los movimientos han actuado reactivamente, al igual que le ocurrió a las agrupaciones obreras en sus inicios. Es importante que ahonden en los problemas estructurales. La desestructuración de las bases materiales de subsistencia que ha realizado la globalización neoliberal junto a la condición expansiva del capitalismo actual se ha transformado en biopoder que se mete hasta en los tuétanos de la cotidianeidad. Todo esto solamente es comprensible desde la propia incomprensión del problema. Dicho en otros términos, tenemos que aprender a pensar y para aprender a pensar tenemos que despensar muchos conceptos. Conceptos como el de globalización son conceptos que aniquilan el pensamiento puesto que se presentan como algo novedoso y por tanto tiran por la borda, tiran por la ventana todo el pensamiento de los últimos 50 años. Si la globalización es un fenómeno radicalmente novedoso ¿para qué hablar de explotación? ¿para qué hablar de capitalismo? ¿para qué hablar de imperialismo? Bueno, en ese sentido hay que entender que cuando una cosa se hace global al mismo tiempo otras cosas se hacen locales cuanto más global es la hamburguesa más local es la arepa al final uno se encuentra que las cosas de nuestros países están en los estantes de cosas exóticas de música exótica, de comidas exóticas de vestidos exóticos mientras que lo que viene del norte se convierte en lo correcto porque es lo global esa contraposición entre lo global y lo local es una forma de generar exclusión y por eso tenemos que sacar de nuestras cabezas esos conceptos que son elaborados en un discurso hegemónico del norte que nos impiden darnos cuenta de todo lo que hay roto en el fondo nos impiden darnos cuenta del dolor y eso es uno de los problemas principales de nuestras sociedades que el dolor sea escondido que no vemos el dolor y que por tanto no podemos transformar el dolor en conciencia la conciencia en voluntad, la voluntad en poder y el poder en transformación una vez recuperadas esas identidades a partir de ese momento las reivindicaciones ya no se agotan en lo económico como ya hemos afirmado los piqueteros argentinos los cocaleros bolivianos o el MST brasileño son ya algo más que un movimiento de reclamación de tierras o empleo la articulación barrial en Venezuela trasciende las reclamaciones materiales la figura de Bolívar rescatada popularmente desde la desestructuración neoliberal del Pacto de Punto Fijo ha ayudado a crear una identidad ciudadana que es omnicomprensiva que exige derechos civiles, políticos, sociales y culturales a un tiempo que se ancla a una historia unos alineamientos de futuro no resumibles en análisis de clase o de enfrentamiento al capitalismo no resumibles en la historia no resumibles en la historia Gracias.